Hola, que tal amigos de Mundo X, el día de hoy te traemos la continuación de la historia del gatillero que se le viró al bichote Rolo y lo mató en el parking de Montiatillo a la vista de todos y nadie hizo nada, convirtiéndose en el bichote de Montiatillo junto con los rompeonu, pero solo por poco tiempo. Hablamos de Lenny, alias Zepe, el nuevo bichote de Montiatillo. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar, todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando, y esto más me estaba gustando, hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo conocido por este bloque, querido y respetado, lo encontré bien inconforme, pero vaya hay que superarlo la admiración de mi familia que no sabía. Luego del asesinato de Rolo por parte de Zepe, en asociación con la rompeonu, los rompeonu sacan a la ONU y conquistan Montiatillo, y dejan a Zepe como cabeza o líder en Montiatillo. Zepe para calmar el nerviosismo de los que quedaron y los que trabajaban con Rolo, promete que no les hará nada al que se quede quieto, que su problema era con Rolo, no con ellos, pero todo era una vil mentira. Zepe se quedó mandando en el caserío como dos meses nada más, porque después de que nos dio la palabra a los que quedamos en el caserío, que trabajamos con Rolo, de que por quedarnos nada nos iba a suceder, dos semanas después comenzó a matar gente del caserío que bregaban con Rolo. En esa lista estaba un conocido, después de que no me mató cuando mató a Rolo, ya que yo estaba en el frente, ahí mismo, vi todo y no portaba armas para defenderme. Una noche, dos panas que bregaban en Montiatillo, el difunto pirata y Tito Omeca, salen a dar una vuelta en motoras. Hubo otro que iba a salir, pero no quiso salir ese viernes. Y cuando salieron de Montiatillo hacia Monteparque, vino Zepe junto con un combo de los Rompeonu, que los estaban velando, se le tiraron detrás en motoras también y los obligaron a ir a Monteparque. Allá en Monteparque lo metieron en un apartamento y luego de darle muchísimos golpes y someterlos a torturas, los asesinaron a los dos. Luego los envolvieron en una sábana y los dejaron tirados a orilla de la carretera en el sector Santo Domingo del barrio San Yos, cerca del residencial San Martín. Luego de matar a esa gente, se fueron por la 65 de Infantería, todos en caravana de motoras, triunfantes y armados hasta los dientes, para el residencial Jardines del Paraíso en Río Piedras. Pero vaya sorpresa, allá lo esperaba un operativo de la policía que se tiró al momento de ellos llegar y pillaron a Zepe con un arma de fuego. Zepe trató de negociar con la policía y les prometió decirle dónde habían unas armas en Montiatillo. Los policías le hicieron creer que iban a negociar con Zepe y mandaron a otros policías a buscar las armas que él le dijo que les iba a dar en Montiatillo. Cuando los otros policías cogieron las armas, como quiera se llevaron a Zepe preso, para la federal, por las armas. Pero jamás lo han acusado por todas las muertes, ni la muerte de Rolo, ni la de Tito Meca, ni la del pirata. Desde ese entonces, alias Migue, de los Rompeonu, se quedó comandando el cacerío y Zepe se les viró desde la federal, formando un grupito de virados que estaban en Montiatillo para que mataran a Migue. Cuando Migue se enteró, allí mismo en Montiatillo les borró la cara a tiros a los dos chamacos que estaban confabulados con Zepe. Unos de los que mataron fue a Peter, alias Mayweather, que también se le viró a Rolo y era uno de los que le metió cizaña para que asesinaran a varias personas más. Luego que Migue mata a esos puercos, sacó junto con el combo de los Rompeonu a alias Tere, la mujer de Zepe, que le corría el punto a Zepe mientras él estaba preso. Años después, Lenny, alias Zepe, salió en probatoria federal y comenzó a tirotear el cacerío de Montiatillo otra vez. Quería recuperar lo que consiguió para él y lo que tanto le costó cuando mató a Rolo. Pero cuando lo arrestaron, sus aliados se quedaron con Montiatillo y como él se les viró, ya eran enemigos. Zepe, con otro grupo que lo vaqueaba, una noche acabando de tirotear el cacerío, la policía los pilló a él y a los que andaban con él, sometiéndolos a la prueba de pólvora debido a que habían recibido informe sobre que habían tiroteado la entrada del residencial Montiatillo, saliendo positivos en los brazos los dos ocupantes del lado derecho. A los capturados se les decomisó dos pistolas marca Glock, ocho cargadores, calibre .40 y 9 milímetros y más de 70 municiones, un radio, cuatro teléfonos celulares y $4,665 dólares en efectivo. Y se fue directo para la federal otra vez por revocar su probatoria y por los casos nuevos. A fin de cuenta, nadie vengó la muerte de Rolo, porque el combo de Rolo, el que no estaba preso estaba muerto. Los que quedaron en Montiatillo cuando lo mataron, la mayoría estaban con los Rompeonu y eran muchos en aquel entonces. Estaba difícil matar a Zepe, aunque se lo merecía. Los Rompeonu cogieron el caserío y para ese entonces pasaba mucho combo de ellos velando el caserío. El caserío Montiatillo que ha sido la joya de la corona. Todos los combos siempre lo han querido para ellos. Esto es Mundo X. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. Este tema está dedicado para tantas personas confinadas que hay. Tantos dominicanos, origuas, que están vivos, pero no estarán mal con sus seres queridos. Vivir por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando. Y esto más me estaba gustando. Hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo. Conocido porque bloque, querido y respetado. No tendré bien inconforme, pero vaya, hay que superarlo. La admiración de mi familia, que no sabía en cuáles pasos. Mi nariz se yo metía y yo tranquilo. Seguí haciendo mi negocio. Andaba en deportivo, pero ya estaba en los archivos. El FBI sabía lo mío y me tenían un encubierto trabajando aquí conmigo. Esto es Mundo X. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. Este tema está dedicado para tantas personas confinadas que hay. Tantos dominicanos, origuas, que están vivos, pero no estarán mal con sus seres queridos. Vivir por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando. Y esto más me estaba gustando. Hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo. Conocido porque bloque, querido y respetado. No tendré bien inconforme, pero vaya, hay que superarlo. La admiración de mi familia, que no sabía en cuáles pasos. Mi nariz se yo metía y yo tranquilo. Seguí haciendo mi negocio.